Cerebro de DailyCop responde a Pedro. Ricardo Roa sí gestionó apoyo a la campaña. La defensa de Omar Hernández, testigo y cerebro de DailyCop, le insistió al presidente Gustavo Pedro que su campaña presidencial de 2022 sí gestionó el apoyo de la criptomoneda ilegal. A través de un comunicado, le dicen al jefe de estado que, en su ánimo de defenderse, cae en palacias e imprecisiones, al querer ocultar que su campaña fue permeada por aportes de dineros ilegales, como los que hoy se investiga producto de la captación de la criptomoneda DailyCop en lo atinente a la empresa de aviación SAI. Su jefe de campaña, Ricardo Roa, se reunió con el CEO de DailyCop para poner a disposición el jet que fue comprado con dineros ilegales. En el mismo procedimiento, el defensor de Omar Hernández Doves advierte que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para ese momento jefe de la campaña, ha aceptado públicamente que se reunió con el CEO de DailyCop con la finalidad de acordar cómo se ponía a su disposición el uso del famoso jet, comprado con dineros captados de forma ilegal, producto de desplaudar a más de 200.000 colombianos. Señor presidente de todos los colombianos, usted no puede ocultar, por su propio jefe de campaña en la entrevista radiada de junio de 2024, aceptó haber asistido a esa reunión, pero con un agravante y es que aclaró que no había sido en febrero de 2022, sino en abril de 2022, fecha para la cual DailyCop ya tenía a cuesta serias investigaciones por lavado de activos. Le responde Hernández a Penny.